Ya me cansé de buscarte, baby, y no he podido encontrarte No sé qué pasó, pero ya todo murió Me dijiste mentira y tuve que decir adiós Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero intentos, falsa tu vida de mentiras Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero intentos, falsa tu vida de mentiras Nadie de amor se ha muerto, la música y la calle a mí me tienen envuelto Por ti yo nada ya siento, y desaparecieron todos los sentimientos Yo sé que tú sufres día a día, tal vez Tú mentiras yo creía, pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Tú no sabías valorarme, no te quiero girl Porque el amor que yo tenía se quedó en ayer Seguiré soltero hasta que llegue a la tumba Tráeme el alcohol que hoy nos vamos de luna Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo, falsa tu vida de mentiras Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero intentos, falsa tu vida de mentiras Me dice a mis panas que tú me buscas Mi hermana me dice también que ya le preguntas por mí Ya yo no estoy pa' tu juego Súpera tu vida mami, te deja tu ego hacia mí Para yo vivir con tu falsedad Prefiero que me acompañe en la soledad Tu corazón está lleno de falsedad Mi vida va mucho mejor desde que tú no estás Yo sé que tú sufres día a día Tal vez, tu mentiras yo creía Pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Ya me cansé de buscarte, baby Y no he podido encontrarte No sé qué pasó Pero ya todo murió Me dijiste mentira y tuve que decir adiós Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió, yo no quiero intento No sé qué pasó, falsa tu vida de mentiras Baby, Ozuna High music, high flow Super J Musicólogo, Menex Orión Nosotros somos superiority El daimo y el hi No voy a caer en el huevo de ella No voy a caer en el huevo de ella El daimo y el hi No voy a caer en la pecha Y si ya todo murió, falsa tu vida de mentiras